Tu bar en San Julián se llama Casa Vicente. Ven a vernos y prueba nuestros almuerzos, nuestras tapas y por supuesto, nuestras hamburguesas. Si conoces nuestra carta, repetirás. En Rambla San Julián, 37 de Teruel. Casa Vicente. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros, estamos en carretera de Alcañiz 67. La 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 Diseña, personaliza y regala sin rodeos Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas Haz únicos tus regalos Imagínalo y lo creamos Desde una sola unidad hasta las que necesites Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono Sin rodeos Serio Informática Tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años Con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra Con los precios más bajos del mercado Trabajamos con Más Móvil, Pepefón, Llama Ya, Envou y Digimóvil Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel Ven a visitarnos, que no te lo cuenten En estos momentos tengo que decir que se han producido ya las primeras entradas a los colegios en toda nuestra ciudad Empezando con los más pequeños Y lo que sí que me informa la policía local es que, aunque solo fue uno de los colegios, en este caso el colegio de Sánchez, que había solicitado un corte de calles Y esta mañana se ha cortado las primeras de estudios por la vez que entran los más pequeños Así que se ha visto necesario que conforme esas entradas de niños vayan siendo más numerosas Va a ser necesario cortar algunas calles de Teruel para facilitar que las entradas a los colegios se mantengan a mayor distancia posible Y en estos momentos no puedo decir que calles por fin como digo hoy la policía local está estudiando Cómo se han producido esas entradas, esas primeras entradas a los colegios Ver si se ve claramente de un pequeño tramo en la puerta de Miguel Valles, que también de Sánchez, en algunos otros centros Ha de ser necesario cortarlo a la hora de la entrada y de la salida Para facilitar que las familias que no pueden entrar al colegio con las familias y los niños puedan acceder por el finito a las distancias de seguridad Yo sé que esto va a generar molestias, nos va a generar molestias a todos los conductores Pero también pido a todos los turulenses paciencia con este tema Estamos en un momento excepcional, que estamos tomando medidas excepcionales y la seguridad sanitaria es lo primero Es decir, si el ayuntamiento tiene que cortar calles para que los niños y las fábricas puedan mantener las distancias de seguridad A las entradas y salidas de los colegios lo haremos Y sin ninguna duda, como digo, los conductores que tenemos son los mayores molestias Pero también tenemos que ser pacientes, generosos, saber que estamos en las crisis sanitarias y que todos tenemos que colaborar Por tanto, ese plan de corte de calles, mañana mismo con la policía local, como digo, porque estamos estudiando todas las posibles abecciones Y ese corte se comunicará, pero también lo tendremos que ir adaptando a las circunstancias Y estuvimos en un momento de circunstancias cambiantes y especialmente este mes de septiembre, donde se incorpora a los niños a los vecinos Como digo, y muchas actividades vuelven Y este gráfico ya no he enseñado alguna vez, aunque va evolucionando Va evolucionando afortunadamente siempre el plano Que es el gráfico que yo mismo hago de evolución del gran COVID en la ciudad de Teruel Eso significa que, Teruel, hemos hecho las cosas bien El agitamiento, bueno, especialmente también los turoneses que han mantenido las distancias de seguridad y las medidas que tienen ¡Suscríbete al canal!